hola mi nombre es trinidad y esto es tejiendo de corazón hoy vamos a aprender a hacer este punto en crochet bien sencillo se realiza con puntos impares esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora este punto no es reversible así se ve por la parte de adelante y así se ve por la parte de atrás lo podemos utilizar con esos poquitos de lana que nos han quedado para hacer un pie de cama o una bufanda lo que ustedes quieran pero queda muy bonito el patrón vamos a comenzar entonces a enseñarles cómo hacer el punto ok aquí ya tengo 21 cadenetas vamos a comenzar a trabajar la primera vuelta voy a subir con dos cadenetas que me hacen la altura del medio punto alto me voy a mover una y aquí voy a comenzar a hacer medios puntos altos en toda esta vuelta un punto en cada cadeneta vamos a terminar de hacerla vamos a terminar de hacerla terminada esta vuelta vamos a hacer la segunda subiendo con una cadeneta y comienzo a hacer puntos bajos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior vamos a terminar de hacerla vamos a terminar de hacerla aquí estoy al final de la vuelta me falta hacer el último punto en la cadeneta de subida para tener los 21 esto es muy importante que tengamos todos los puntos que hicimos al inicio ahora vamos a cambiar de color voy a estirar la lazada vamos a entrar con este color por donde tengo estos lazos vamos a sacar este y paso el siguiente y ajusto vamos a subir con dos cadenetas esto me hace la altura del medio punto alto vamos a voltear voy a comenzar a levantar los puntos los que voy a trabajar son los medios punto alto no el punto bajo aquí abajo vamos a hacer el punto en relieve levanto entro con el crochet tomo la lazada y saco los tres puntos las tres lazadas en el siguiente hago medio punto alto en el siguiente vuelvo a levantar el punto el medio punto alto lo hago en relieve en el siguiente lo hago normal el siguiente lo hago en relieve y el que sigue lo hago normal en el punto bajo este lo tomo en el medio punto alto vamos a terminar de hacer esta vuelta así va a ir quedando aquí ya estoy al final de la vuelta vamos a hacer el medio punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior y ya tenemos lista esta vuelta vamos a hacer la siguiente que sería en punto bajo vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior vamos a terminar de hacerla aquí ya tengo la vuelta lista vamos a volver a cambiar el color al gris y vuelvo a subir con dos cadenetas esta vez vamos a hacer un segundo medio punto alto el primero va a ser la cadeneta este es el segundo y voy a levantar el punto que está entre estos dos que tengo de la vuelta en color morado así va a quedar está en el centro el que no use ese es el que vamos a levantar el siguiente lo hago normal y levanto el que está a continuación en una vuelta hacemos la cadeneta de dos y comenzamos a levantar en el siguiente en esta dejamos la cadeneta y un punto y luego levantamos el siguiente ok vamos a continuar hasta terminar esta vuelta aquí ya estoy por finalizar ya hice este en relieve hice el punto en el punto bajo de la vuelta anterior y ahora vamos a hacer el último igual comienzo con dos sencillos y termino con dos sencillos la siguiente vuelta es una cadeneta vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior vamos a terminar de hacerla finalizada esta vuelta volvemos a cambiar podemos continuar con el mismo color morado o cambiamos a otro eso ya depende de cada uno de ustedes entonces vamos a levantar las dos cadenetas volteo y comienzo a hacer los puntos en relieve el medio punto alto en relieve una vez y en el siguiente lo hago sencillo aquí aquí como ven el punto es bien fácil de realizar esto es lo que tenemos que repetir en cada vuelta yo voy a terminar y aquí ya la tengo lista la siguiente vuelta es la de puntos bajos y volvemos a cambiar de color así se hace este punto esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy les muestro esta un poco más avanzada espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad no olviden suscríbanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón les muestra ya no y ya yo cuando les Gracias.